Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Pereira y soy COO en TiendaMía.com TiendaMía es la forma más fácil de comprar productos desde Estados Unidos hacia América Latina y hacia Argentina. Nosotros tenemos todos los catálogos de Amazon, eBay y Walmart y lo que tratamos de hacer es simplificar el proceso de compra para que no sea tedioso y no meta miedo. En TiendaMía puedes encontrar más de mil millones de productos y pagarlos en cuotas y TiendaMía se encarga de todo, desde el pago de impuestos a la aduana hasta el envío de la última milla. Entonces, el cliente le paga los impuestos a TiendaMía y TiendaMía después va de todo. Una de las principales desventajas es que el cliente puede decidir si el producto le conviene o no antes de pagar. El cliente puede ver el precio final en el carrito de compras y decir, esto me conviene o esto no me conviene. Estar tranquilo de que no se vaya a llevar ninguna sorpresa con impuestos que son más altos que lo que esperaba o no. TiendaMía se ocupa de que el cliente no tenga problemas con la FIP. Entonces, antes de que un producto viaje, TiendaMía revisa la situación del cliente frente a la FIP con su número de quit y se fija que no tenga compras anteriores sin declarar o que no se haya pasado de las sin compras anuales. De esta forma, nos aseguramos de que todas las órdenes llegan al cliente final y que no queden trancadas en la aduana. Y luego, el cliente simplemente espera y recibe su domicilio como si fuera una compra local. ¿Cuánto demora una compra promedio en llegar al domicilio? Y dependiendo del producto y de la ubicación del cliente en el país, a Buenos Aires demoran los productos, los que son express, es decir, los que están alojados en Estados Unidos, demoran más o menos 10, 15 días. Al interior, dependiendo del lugar donde esté, puede demorar un poco más. Además, en Buenos Aires, en Cava, tenemos el envío express, que puede llegar entre 7 y 10 días y es garantizado, es decir, que si no te llega en el plazo estipulado, se te devuelve el cobro del envío express. ¿Cómo nace TiendaMía? Bueno, TiendaMía nace con Mario Coya, que es un empresario y emprendedor uruguayo, que viajaba mucho a Estados Unidos y siempre las personas, sus conocidos, sus familiares, le pedían que le traiga cosas. Él, cansado de esto y viendo que había una necesidad, se propuso intentar democratizar el acceso de los bienes. Entonces, generó TiendaMía como intentando ser la alternativa más fácil a la hora de comprar las cosas que no encontrás localmente. Hoy es una de las mejores, o la mejor, si lo digo yo, forma de comprar crossborder, porque podés encontrar todo lo que no hay en tu país y recibirlo en la puerta de tu casa. Perfecto. ¿Y cómo hace la gente para usar el servicio de TiendaMía? Bueno, es muy fácil. Simplemente entras a TiendaMía, elegís entre los mil millones de productos, los agregas al carrito para ver el precio final, después pones tu domicilio, tu número de quit, y elegís el método de pago. Se puede pagar con PayPal, cargándolo con Nubi, que tenemos una asociación muy buena, y si no, también se puede pagar con todas las tarjetas de crédito en cuotas. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.